Vamos pues, ese espíritu de nuestro liderazgo, nuestro liderazgo auténtico, legítimo, el liderazgo de los estados, de las regiones, que se articula con el liderazgo de base. Por eso quiero que se consulte, Castro Soteldo, este documento que pongo a circular en mi nombre. Todos los que quieran criticar, critíquenme a mí, a mí, díganmelo a mí, no a Castro Soteldo, a mí. Soy responsable de todas las decisiones y estoy en guerra, en lucha y resistencia, defendiendo al pueblo. En eso estoy, las 24 horas de mi vida, con un fracotirador apuntando a mi cabeza desde el norte, con amenazas de invasión militar desde Colombia. Pero estoy aquí firme, con una sonrisa, pero con la palabra firme, valiente, decidida para enfrentar las dificultades, para superar las dificultades. Todos los que quieran criticar, díganmelo a mí, no a Castro Soteldo, a Tarek, a mí, soy responsable de todo. Que se sepa, pues, que se sepa, que verlo duro, que enfrentar todas estas circunstancias, pero lo hago con amor. Y cuando veo el ejemplo de Darío Viva, del Chinocan, cuando veo el ejemplo de todo nuestro equipo, ahorita le vamos a dar la pase a Edwin Roja. Edwin Roja, en el mercado de Cumaná, en las calles de Cumanó, le pegó por estar ahí el coronavirus. Yo lo llamé mil veces, le dije, Edwin, cuídate, Edwin. Le pegó duro el coronavirus, lo tuvo duro. Pasó cuatro semanas, lo recuperamos con los tratamientos, porque los tratamientos dan resultados, y ya está incorporado. Se regresó a Cumaná a luchar, a luchar. Y así es que necesitamos a los líderes, a las lideresas de nuestro pueblo, luchando, luchando, protegiéndose y luchando, para sacar adelante a nuestra patria. Somos mayoría. Somos los hijos de Hugo Chávez Fría.